El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que a partir de esta quincena y con retroactividad, el 16 de febrero, los maestros destacados en la evaluación de desempeño recibieron incrementos salariales de 35% en educación básica y de 24% en medida superior sobre el sueldo base. Además de cumplir con su responsabilidad, han demostrado que son maestros excelentes y destacados. Y hoy aquí se los reconocemos. Ustedes forman parte de ese 8% que en todo el país obtuvo la calificación de destacado o excelente, demostrando que son profesores de absoluto primer nivel y que se convierten en un ejemplo para nosotros, para todo México, por supuesto para sus familias. En el acto de entrega de estímulos y reconocimientos a maestros destacados en la evaluación del servicio profesional docente, Nuño Mayer señaló que el aumento de sueldos a profesores nadie lo puede condicionar, ni es impedimento para alcanzar más incrementos u horas de servicio ni para acceder a cargos de dirección. Ante diversas dudas que ha habido, lo que ustedes como maestros destacados han obtenido de este incremento sobre el sueldo base de 35% o de 24% es suyo y no está ni puede estar condicionado absolutamente nada. Nadie les puede condicionar ese aumento que ya se lo ganaron y que además lo tendrán por siempre. Por otro lado advirtió a los maestros paristas que se aplicará la ley con descuentos y ceses y llamó al magisterio a no dejarse engañar ni poner en riesgo su empleo, ni apoyar un movimiento de algunos liderazgos que buscan mantener privilegios ilegales.